Hoy tenemos hora destacada doble Galade y Gardevoir Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y sí gente, hoy tenemos la hora destacada de Ralts y vamos a ir rápido porque se viene un video cargado ya que tenemos dos evoluciones, Galade y Gardevoir Vamos a empezar por los bonus que vamos a tener un bonus de doble de experiencia por captura Si queremos buscar un Gardevoir o un Galade para la Liga Super, ¿qué datos? Son los mismos IVs para cualquiera de las dos evoluciones Vamos al 01515 que es el más común de todos, nos queda en 1496 DSP a nivel 18 Si queremos uno para la Liga Ultra vamos a buscar el 01215, nos queda a 2496 DSP a un nivel de 30.5 Y si queremos uno para la Liga Master, ahí ya sí vamos a tener que buscar el 151515 y nos va a quedar en 3539 DSP el nivel 51 Si queremos potenciar los caramelos obtenidos en esta hora destacada vamos a poder usar la Mega Evolución de Megalatios, Mega Lakazam, Mega Altaria, Mega Slowbro o Mega Latias Próximamente también vamos a tener la Mega de Gardevoir o Galade, así que aprovechen a juntarse uno bueno que para el futuro va a servir bastante Y ahora sí, vamos a ver cuánto pega y cuánto aguanta Galade y podemos ver que ocupa el puesto 269 en la Liga Super abierta Y lo llevamos con el básico de Confusión a Bocajerro y Oja Aguda Yo lo llevo con el ataque cargado de Singro Rido que es Legacy y no se lo quise quitar sinceramente Y vemos que le gana a Bastion, a Binazor, a Lantern, a Nidoqueen Shadow y Swampert Después pierde contra Stunfig de Galar, contra Trevenant, contra Medicham, contra Azumaril y contra Altaria En la Performance podemos ver que tiene bastante consistencia, carga bastante rápido, es bastante closer, o sea para cerrar peleas De Lead más Sock menos, pero se puede llegar a poner de Lead y después para un cambio seguro también viene muy muy bien Después en los Stats podemos ver que tiene 137 de ataque, 114 de defensa y 104 de estamina En los Straits vemos que es bastante Spammer que después también mete presión con los ataques básicos Y también mete presión en los escudos, o sea que va a hacer que el oponente pueda llegar a usar escudito Vemos que también es un poco Glass Cannon lo cual no va a resistir mucho en combate Y es Clumsy lo cual esto significa que va a tardar en llegar a hacer daño con las animaciones de sus básicos Después es un poco técnico lo cual esto significa que es bastante complicado de aprender a usar Pero quitando eso también de otros ataques básicos podemos ponerle Encanto o le podemos poner Patada Baja Y como otras opciones de ataques cargados tenemos a Synchro Ruido lo cual es Legacy Y también tenemos al Psíquico El tipo primario es el tipo Psíquico y el tipo Secundario es el tipo Lucha Sus debilidades son Hada, Volador y Fantasma y sus resistencias son Roca y Lucha Después en equipos sugeridos que podemos combinar con Galay sería con Trevenant, con Liquiton, con Stunfix de Galar Con Azumarill y con Swampert Shadow En otros Pokémon similares parecidos a Galay sería Medichamp como O, Primip, Snizzle, Dejizul, Snizzle, Giracross, Sirfetch y Giraffery Shadow Y si vemos el grafiquito de la Great League vs Galay podemos ver que el Battle Ranking es de 449 Lo cual no está nada pero nada mal, está bastante balanceado con 14 victorias y con 24 derrotas Así que tampoco digamos que es un mal pick aprovechando que ahora está la Copa Psíquica Podrían aprovechar para usarlo a Galay que está bastante bueno Y una vez dicho todo esto sobre Galay quería comentarle gente que el ranking cambió totalmente esta última semana Con el nuevo agregado de los nuevos ataques cambió muchísimo Ahora tenemos a Reggie Steel en el puesto número 3 Tenemos a Trevenant en el puesto número 2 Y tenemos a Stunfix de Galar en el puesto número 1 Robándole el puesto a lo que viene siendo nuestro amado y querido Reggie Steel Así que ahora tenemos a Stunfix de Galar en el top número 1 Y acá vamos a ver cuánto es que aguanta una bola sombra de Trevenant El Galay yo creo que es un one shot y efectivamente es un one shoteo del señor y todopoderoso Trevenant ahora también vamos a ver contra el top 1 Vamos a ver cuánto es que le saca una bocajarro del Don Galay Al nada más y nada menos que top 1 Como ya bien lo dije Excelente y súper eficaz Y vaya vaya que le sacó bastante bastante daño Y ahora sí vamos a pasar a ver cuánto pega y cuánto aguanta Gardevoir Ya que tenemos una hora destacada doble Podemos ver que ocupa el puesto 234 Lo tenemos que llevar con el básico de Encanto Con Synchro Ruido de Ataque Cargado que es Legacy Y con Shadow Ball que sería bola sombra Los K-Wins o sea las peleas que gana serían contra Scrafty, Oftagun, Medichamp, Altaria y Sablei Después pierde contra Stunfix de Galar Contra Sumaril, contra Lantur, contra Trevenant y contra Swampert normalito En la performance podemos ver que es bastante consistente Y es bastante atacante por el tema del encanto Vemos que también tiene 137 de ataque, 114 de defensa y 104 de salud Después en los Traits podemos ver que mete presión con los encantos Eso pega muchísimo Es Glass Cannon, también resiste bastante poco Es bastante lento porque tarda 10 básicos en tirar una bola sombra Y 9 en tirar un Synchro Ruido Y después también por el tema de los escuditos No mete mucha presión sinceramente Después vemos también que en sus otros ataques rápidos Podemos ponerle confusión y le podemos poner rayo carga Lo cual no es nada recomendable Y otros ataques cargados podemos ver que tiene brillo mágico Y también tiene psíquico Su tipo primario es el tipo psíquico Y su tipo secundario es el Hada Después tiene debilidades como fantasma, veneno y acero Resiste lucha, dragón y psíquico Y equipos sugeridos para combinar con Gardevoir Sería Stunfish de Galar con Trevenant, Riggersby, Swampert y Lickitung Y si pasamos al gráfico de la Great League vs. Gardevoir Podemos ver que tiene un Battle Ranking de 483 Que no está nada mal tampoco Con 12 victorias y con 26 derrotas Y ahora sí, una vez dicho todo esto de las estadísticas de Gardevoir Vamos a ver que, bueno, ya pueden ver que tarda muchísimo en tirar un ataque cargado Le vamos a tirar un Synchro Ruido al Swampert Para ver cuánto es que le saca Y le sacó más de la mitad de la vida a un Swampert Shadow Bastante, bastante mucho, digamos Ahora vamos a aguantar un Hidrocañón Y quise poner al Gardevoir oscuro acá también Para que vean la cantidad de daño que le hacen los básicos Y probar ver la diferencia con el Gardevoir normal también un poco Y vemos que el Hidrocañón lo resiste bastante bien Lo deja en amarillo de vida pero lo resiste bastante bien Y vemos que acá también vamos a enfrentarnos a el Todopoderoso Registeel Le vamos a estar simplemente con los básicos Le estamos sacando muchísima vida a un Pokémon que resiste los Encantos Gardevoir oscuro está bastante roto Resistimos bastante bien el Electrocañón Y si siguen jugando la Copa Psíquica Pueden usar a Gardevoir que está muy roto con esos Encantos para el Calamar Después vemos acá también que a un Hada Acero Lo cual resiste los ataques Hadas por 2 o por 4 creo si no estoy mal Le sacamos ya un montón de vida a ese Magual Y le vamos a tirar una bola sombra a ese Trevenant para despedirse de este mundo Y ahora vamos a ver a Stunfisk de Galar Vamos a ver por qué ahora está Top 1 Aunque los básicos de Encanto, como ya bien vimos Le saca muchísima, muchísima vida Acá vemos que un Terremotazo del Top 1 le va a sacar a Gardevoir Un montón, sí, bastante mucho Y ahora llega la pregunta del millón ¿Vale la pena Gardevoir barra Galeid para PPP o PVE? Y ¿Vale la pena para ambas cosas? Sí, digamos Para PVE del vamos les digo que sí Es un excelente atacante tipo Hada Cualquiera de los dos, ya sea Galeid o sea Gardevoir Cualquiera de los dos son muy buenos atacantes Así que vale la pena ya por eso tener uno al nivel 40 mínimo Tenerlo y después ya si consiguen los Caramelos XL para el nivel 50 Mucho mejor Ahora, en términos de PVP quizás no son los más destacables de todos Tienen buenos ataques, sí Pero en el caso de Galeid por ejemplo Perdón, de Gardevoir Tarda muchísimo en llegar a sus ataques cargados Y por ende tenemos que confiar mucho en el ataque de Encanto Lo cual a veces no es la mejor opción sinceramente Así que yo les diría que Galeid o Gardevoir para PVP Es un pick spicy, un pick random, un pick que no se usaría del todo Ya que ocupan el puesto arriba de 200 ambos Pokémon Así que no sería lo más aconsejable A ver, ¿se puede usar? Sí, se puede usar No está tan mal parado como que se yo Un unknown por ejemplo Si llegan a hacer algo Y más si tienen un Gardevoir yao Que ese sí que pega bastante Y ahora sí gente, muchísimas gracias por ver el video Disculpen por el video un poco flash si se nota Ya que me corre bastante el tiempo últimamente Y bueno, es lo que pude hacer con el tiempo que tengo Recuerden que un like se agradece Una compartida muchísimo más Suscríbanse a este canal para poder ganar conocimiento de Pokémon GO Y recuerden que los lunes y los miércoles Estamos haciendo directos de PVP en este mismo canal A las 10 de la noche Recuerden también si quieren pueden ir a chequear la guía que estoy haciendo de Pokémon GO De novato a maestro Pokémon Que recién vamos por el episodio 2 Les está gustando bastante por cierto Así que muchísimas, muchísimas gracias Nos vemos en la próxima Se me cuidan Los quiero Bye